Y es que saldremos a ayudarte cuando lo necesites Y estamos de tu parte y estamos aquí al quite Cualquier cosa nos llama, que no importe la hora Si quieres esta tarde o si no bien mañana Viene un rincón dentro de mí Y aquí lo guardo todo, y aquí está bien guardado Y aquí está bien guardado los tuyos y los míos Durán un instante, no quiero agobiarte Pero tengo el tiempo calculado Como un reloj parado, como una suave luz Como las cosas raras que te inventas tú Y ahora no tengo remedio para Y ahora me cuesta hasta mirar la luz Como un reloj parado, como una suave luz Como las cosas raras que te inventas tú Como un reloj parado, como una suave luz Como las cosas raras que... Y son mentiras, que son verdades Y son heridas, que son puñales Y son mentiras, que son verdades Son heridas, que son mentiras Y si no encuentro el sol ni alguna luz que me ilumina Empiezo a abrir camino cuando se camina Empiezo a abrir los ojos, se me ponen rojo Empiezo a abrir la sangre y antes o después Y en el trueno ahí se ilumina Y van doblando las esquinas Y el pasado y el presente Se encuentran de frente Se han perdido Son mentiras Y son verdades Son heridas Son puñales Son mentiras Son mentiras Y son mentiras Son mentiras Son mentiras Son mentiras Yo ahora no tengo remedio, pana Y ahora me cuesta hasta mirar la luz Como un reloj parado, como una suave luz Como las cosas raras que te inventas tú Como un reloj parado, como una suave luz Como las cosas raras que... Y es que son mentiras, que son verdades Son heridas, son puñales Y es que son mentiras, y es que son verdades Que son heridas, me nombraré Y si no encuentro el sol ni alguna luz que me ilumina Empiezo a abrir camino Y es que me empieza a hervir la sangre Y a hervir la sangre, pa' no ver nada Y es que me empieza a hervir la sangre Y a hervir la sangre, se cierra mi sol Pa' no ver nada Y a hervir la sangre, se cierra mi sol Y es que me empieza a hervir la sangre